Mi querer Es un himno al amor Doy así las gracias al Señor Que le dio vivir a mi ilusión Y por siempre, para siempre Tuyo es mi corazón feliz Mi querer por ti no tiene fin Y mi ser es hoy feliz por ti Porque ahora ya mi dicha Es un himno al amor Doy así las gracias al Señor Que le dio vivir a mi ilusión Y por siempre, para siempre Tuyo es mi corazón feliz Y por siempre, para siempre